Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo un poquito extraño Estamos con el emulador de la Nintendo 64, ya que bueno, no tengo aquí la Nintendo 64, la tengo en casa Y bueno, hoy hace 18 años que salió esta consola que para mi ha sido de las mejores que he jugado Ni Play 4, ni Play 3, ni Play 2, ni Play 1, que se, bueno, que me han gustado todas, ¿no? Y que la Play 1 también fue muy mítica Yo creo que era más por el salto gráfico que había entre las anteriores consolas como la NES, la Super NES Y tal, a las Nintendo 64, por fin veíamos gráficos en 3D Y bueno, ahora la evolución gráfica es bastante evidente, pero no tanto como fue en aquel entonces Con lo que bueno, guardo un gran recuerdo de esta consola, bueno, además de gráficos, tenía grandes juegos Y vamos a estar jugando a Super Mario Kart 64, que es el Super Mario en 3D que salió entonces, ¿vale? El primer Super Mario Kart en 3D Y bueno, ya que ha salido ahora el 8, pues vamos a vivir este recuerdo con un juego actual, pero en su versión de Nintendo 64 A ver, yo voy a elegir a Mario, venga, como siempre A Mario, ok A ver, Flower Cup No sé qué circuito elegir Este, este, venga, este mismo Ok, venga, vamos allá Espero que os guste porque esta consola fue increíble Y los que no hayáis jugado esta consola, o sea, no sabéis lo que os perdéis Tenéis que jugar, aunque sean, ahora en los emuladores están Eh, ¿qué ha pasado? Ay, la salida le ha hecho más mierda Que no me acordaba Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, como veis, el control no es tan bueno como los de ahora Porque evidentemente, pues, han mejorado muchísimas cosas Pero... A ver, ¿cómo se hacía esto? Ahí, tanto, 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 tanto Vale, vale Uuuuh Ostras, que me... Que me doy, que me doy, que me doy Vale, perfecto Bien, ya veis que la mecánica del Mario Kart es el mismo que antes O sea, que es ahora que diga, perdón Eh, simplemente he cambiado un poquito gráfica Las animaciones, claro, por supuesto Y... Y bueno, la jugabilidad un poco, ¿no? Pero es que la base es la misma, ¿no? No ha cambiado en nada A ver, este es Turbo, me parece ¡Mierda! ¡Buah, chaval! ¡Dale, dale! ¡Uuuh! Cuarto, 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 cuarto Sí, eso es Siempre me confundo de tecla A ver Sí, señor ¡Ole! Bien, 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 bien ¿Le podremos dar a ese? ¡Uuuh! A ver si llegamos ¿Nos viene Wario por detrás? A ver ¡Ja, ja, ja! Le hemos dado ¡Qué buena! Vale ¡Uuuh! ¡Buah, es que me encanta el juego, tío! Me trae unos recuerdos de este juego ¡Eh! Me hace Fabrito, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me ha vuelto enano, tío ¿Y no tengo? ¿No tengo seta? O no puedo usar cuando estoy enano Ya no me acuerdo, tío ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cabo de la leche! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Bueno, como Voy a hacer una serie Donde Yo creo que Os va a venir bien O no, os va a venir A los que no habéis jugado estos juegos Es para recomendaros juegos Que ya Han pasado ya años Desde aquellos juegos ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué tengo? ¡Joder! No he cogido ni uno, tío Es Lab 2, ¿no? Sí, vale, vale La última vuelta ¡Entro primero! ¡Entro primero! ¡Vale! Venga, última vuelta Última vuelta Venga, en este recuerdo De Nintendo 64 Tendremos que ganar la partida ¿No? A ver, a ver Plátano, plátano, plátano ¡Joder! Están ahí detrás mía Están Acechando ¡Eh! ¡No! ¡Dale aguanta! ¡Eh! ¡Se me ha atascado! ¡Se me ha atascado! ¡Vamos! Un fantasma ¿Qué era el fantasma? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que me volvía transparente! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! No me acuerdo de esto ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Le tengo que dar una Abuser, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que no le puedo superar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pena que he soltado Los plátanos, tío! ¡No! ¡No! ¡Quería coger atajo y afiaba nada! ¡No! Bueno, segundo ¡Qué putada! ¿Por qué coger el atajo, tío? ¡Vaya mierda! Bueno, no pasa nada Pues espero que os haya gustado este vídeo Aunque es un poquito rarito en mi canal Ya sabéis que siempre traigo juegos un poco novedosos, ¿vale? Pero bueno, yo voy a empezar a enseñaros un poquito Juegos antiguos que me encantaron Y entre ellos está este He elegido este Porque, bueno Ya que ha salido en Mario 8 Pues el Car 8 Pues quería hacer un poco La comparativa, ¿no? Con lo que era Nintendo 64 Y bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!